¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El sol me está pegando a la cara, se siente muy rico. Es un día caluroso, después de ir a la nieve ya necesitaba el sol. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí en el Hollywood Sign. Bueno, todavía no, estoy estacionada aquí. Me... iba a decirme parqué, pero me estacioné aquí cerquitas. Tengo que caminar no sé cuánto, no estoy segura. Es la primera vez que vengo por esta parte. Y también es la primera vez que vengo yo solita, sin perros, sin acompañantes, ni nada. Voy a hacer un hike, a ver qué tal me va. Deseenme suerte, ojalá no me pierda. Y sí, vamos a hacer esto ya. Besitos. Es un dish. So, me voy a poner mi gorrito para cubrirme del sol. Ya me eché protector solar en la cara. Ahora me voy a echar en las piernas y en los brazos porque no quiero quedar más prieta de lo que ya estoy. Porque me quemo muy fácil y yo... A mí, sí me gusta, pero no me gusta que me queme nada más de la mitad y la otra mitad, ¿no? Eso ya. Me da cosas que me vean grabando, no sé por qué me da pena. Ahí hay gente. Pero bueno. Me muero. Eso es. Traigo mi mochila ya con todo lo que necesito. Me va a pesar, me muevo. Ok, el plan era ir para unas cuevas, pero está cerrada y dice que no se puede pasar. Pero de este lado también está cerrado y veo que gente viene saliendo de ahí. So, no sé qué hacer. ¿Saben qué? Pues vine por experiencias nuevas, me voy a meter a la pinche cueva. A ver, ¿qué pasa? Ok, pues estoy aquí en las cuevas, pero no se puede pasar. Están cerradas. Supuestamente que porque se pueden caer las piedras, no me quiero arriesgar y pasarme nada más hacia la wey. Además, me pueden dar un ticket y no quiero eso, porque tal si me cachan. Y sí soy medio loca, pero no tanto. ¿Escucha mi voz? ¡Hola! No tanto. Pero a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, se me sale un poco. Yo estoy aquí, yo solita. Si me subo por ahí, ¿no creen que me vaya a caer? No, no. Vamos a ver. Como ven, ya ando acá arriba, ahora no me puedo bajar, me da miedo que me vaya a caer, pero estoy aquí necesitando a su mamá. No es cierto, no me estoy esperando a que la gente se vaya para que no me vean si me voy a un putazo. Pero sí, ahí está el letrero. Ok, en estos momentos me dirijo al baño. ¿Dónde está el baño? A ver, si no me sale una pinche vibra aquí, no manches. Nada más rico que hacer en la naturaleza con esta vista. Ni modo. ¿Era esto o aguantarme las ganas de enviar? A lo mejor la apuro. Me sacó. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. Bye. No, no es cierto. Pues sí, ya se acabó la caminata esa. No caminas nada. Quiero ir a otro lugar, pero no sé, irme caminando o agarrar el coche y irme por allá. No sé. A ver qué hago ahorita. Venía con todo el tributo y la velocidad y me encontré a una joven y me dijo, hola, Carola. Y yo así como de, ¿cómo sabes que me dicen Carola de chiquita? Y me dice, oh, es que así decimos los trans. Y yo así de, wow, es que chido. Me quedé platicando con ella como unos 15 minutos. Me dijo que parecía modelo y que me hiciera stripper. Pero me voy a poner aquí para disfrutar de la naturaleza un poco y después voy a seguir caminando. Y ya. Que hace frío. Que rico silencio. No manches, siento que avance bien harta. Ahorita vi por los lejos unos caballos y dije, fuck, todo eso tengo que caminar. Oh, no. Iré hasta acá arriba. Se ven los caballos que van allá. No manches. Oye, esto me dio un vértigo. Ya llegué a lo trejo. No lo había visto. Estaba viendo por allá, pensando que iba a caer en cosas así. Pero no. Bueno, ya es hora de irme antes de que se oscurezca. Obscurezca. Sí, porque si no van a cerrar el día y diluya como voy a salir con mi coche. No sé, pero me mareo cuando veo por allá. Ay, la madre. Siente que me caigo. Si ven allá, ese es el observatorio. Desde ahí se ve bien bonita la ciudad. A ver si ahorita voy. Si no hay mucho tráfico, sí voy. Pero vean. Ya voy de bajada. Allí había dos caminos y yo tomé este de acá abajo porque ya no aguantaba. Así que creo que me faltó caminar un poquito más, pero ya no aguanto. Hace rato que venía, como que veía más gente que venía a subirlo, pero todavía no hubo nadie. No, maldito. Es un pinche bote de basura eso que está allá. Hace rato pensé que era una persona que estaba sentada. Dije, no manches, ¿a poco hay una banquita? Porque yo me acuerdo que estaba sentada una banquita, pero no, no sé si se está o no. Ay, no, manches. Qué con... No sé si les conté hace ratito que una señora me dijiste apestada. Fucha. Stinks. ¿Qué dijo? Parece que pasó un sorrillo. La verdad me da pena grabarme y estar ahí con el celular todo el rato. No sé, está rarito hacer eso. Como que me veo muy bombona, no sé. O sea, no me importa, la verdad, pero se siente raro. Mira los caballos. Oh, es so cute. Qué bonito. No manches, acabo de ver el pito de un caballo. No mames, vean todo lo que orinó. Acabo de presenciar cómo hacen del baño los caballos. Se vieron visto. Oh, tenía una madrizota. Estaba así de gigante como el tamaño de mi brazo, casi, casi. Wow. Lo mío, bien harto. No manches. Qué chido día. Ya estoy pasando increíble, os juro. Ya estoy otra vez aquí sentada en la banquita. Qué rico se siente, pero a la vez estoy toda dolorida ya. Ahorita veo que mucha gente trae a sus perros y los traigo a los míos. Pues ya, amigos, ya bajé. Ya estoy en mi coche. Finalmente, me cansé. Ya me había dado frío. Pero, sí. I did it. Ahorita veo. Hasta la vez. ¡KYI! ¡Sí! Gracias por ver el video